These are the Benjamins, these are the Benjamins Alcan el Ivy Record de la Gachoa Fuera de este mundo ella es Yo no se pero conmigo se envuelve Y fuera de este mundo ella es Yo no se pero conmigo se envuelve Ella es una maniática, agita mi flow, una fanática Con su cara simpática, nunca se me quita Ella es una maniática, agita mi flow, una fanática Con su cara simpática, nunca se me quita Ella es una belleza tropical, esa que le gusta pelear sin parar Suavecito lento pa' poder disfrutar Alguien hablaba como yo, le gustaba sonar Solo quiero estar contigo esta noche Estoy curando, provocando emociones Solo espero en un momento perfecto No te preocupes sin ningún pretexto Algo lento, cerca de un momento No te preocupes conmigo, no te preocupes conmigo Apúrate, no te preocupes conmigo Y fuera de este mundo, No te preocupes conmigo, no te preocupes conmigo Te pierdo sola, all night long baby, all night long baby Y no te quieres callar, all night Te pierdo sola, all night long baby, all night long baby Baby records De la guitar Oh, oh